EFE explora alianzas con ASMAR y empresas de defensa para recuperar su flota de trenes, Santiago, Chile. La empresa de los ferrocarriles del estado, EFE de Chile, ha anunciado una alianza estratégica con ASMAR, astilleros y maestranzas de la Armada y otras empresas de defensa nacionales en un esfuerzo para modernizar y recuperar su flota de trenes. La colaboración busca mejorar la red de transporte ferroviarios, especialmente en zonas rurales y apartadas del país, promoviendo la conectividad y el desarrollo local. Objetivos y metas del proyecto. La iniciativa plantea varios objetivos clave, como la recuperación de material rodante mediante la modernización de trenes antiguos y la reparación de vagones que estaban fuera de servicio. Este proceso incluye la renovación de sistemas críticos como motores y frenos, y mejoras en la comodidad de los vagones. Otro de los objetivos de la alianza es fortalecer la red de transporte regional, haciendo del tren una opción accesible en zonas donde el transporte es limitado. Asimismo, la colaboración prevé una transferencia de tecnología y capacitación. ASMAR brindará formación técnica avanzada al personal de EFE y otras empresas, aprovechando su experiencia en ingeniería y mantenimiento. En el aspecto medioambiental, esta recuperación de trenes también responde a los objetivos de sostenibilidad de Chile, ya que representa una alternativa más ecológica al transporte por carretera, ayudando a reducir las emisiones de carbono y minimizando el impacto ambiental. La alianza EFE-ASMAR anticipa la reutilización de trenes que estaban en desuso, abriendo camino hacia un sistema de transporte más robusto y sostenible. Se espera que el proyecto mejore la conectividad en el país a largo plazo y sirva como precedente para futuras colaboraciones entre sectores público y privado en infraestructura nacional. Conclusión Esta alianza marca un hito en la cooperación público-privada en Chile, resaltando el potencial de colaboración en el desarrollo del transporte ferroviario. A través de esta iniciativa, EFE y ASMAR se proponen construir un ferroviario más accesible, ecológico y eficiente, beneficiando a miles de chilenos que dependen de un sistema de transporte de calidad y sustentable. Gracias por ver el video.